vamos a dejar grabado este vídeo porque lo vamos a subir a juan arellán el mago saludos al mike lópez saludos a juan arellán a ver cuando vienes a terminar eso ya ya este hay que terminar eso juan un día de estos mago el mago versátil ojalá y te esté yendo bien con eso de la yo yo compartir lo que lo que acabas de sacar este juan claro que sí con gusto lástima que las tuyas no tienen voz si no ya las estuviéramos trayendo aquí a ver cuándo terminamos eso esa voz a ver cuando tienes chance de venir aunque sea armar unas dos voces este les decía vamos a dejar grabado este así es que vamos a saludar a toda la banda desde un comienzo vamos a saludar al buen fernando rose al buen ángel escobedo al buen árabe vamos a saludar también a mi amigo loe mendoza a mi camarada mike lópez a toda la banda que se ha unido a toda la banda que a la a la a la brieta gonzález hasta valle de chalco el ministro federal allá esto es algo de trex el mar estamos aquí en el destino del clan saludando a toda la banda saludos al buen mago con su ma a ver para cuando le toca el mago fex juan arellán con su este ex una buena banda miembros de bandas este este muchacho se llama drex el mar desde chicago illinois nos manda esta rolita la escultura blanca así es que disfrútenla algo alternativón bienvenido octavio caos es octavio años sin verte te pierdes hasta que hasta que haces tocadas apareces MUCHO Y MUCHO Y MUCHO 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 ¡Suscríbete al canal! Las garras sabes que lentamente me excitan Paredes de conchas aprietan mis arterias Un precio que me impactó con toda satisfacción No son no menos tentaciones No sospeitan mis emociones Pero que Dios me domina, no toco calor Lávame, no se sienta Solo resbala con crema y besos Procuria me esclaviza con todo dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo nunca olvidaré aquella noche Junto con los carnal la pasé bien suave Y nos faltaron las botellas que me exigen Que me siento para el espectáculo Y ahí empieza la acción chocándome pa' abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, 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 arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos a nuestra programación habitual Que es lo de nosotros Que es lo que siempre hemos estado haciendo Saludos a toda la banda que nos está cayendo por acá por el Facebook Ahora tenemos aquí un telefonito al Chivo Al buen Octavio Caos Al Osvaldo Cabello Saludos a toda la banda que está compartiendo con nosotros algo O simplemente que está escuchando algo de buenas bolas No se les olvide Ahorita nos desconectamos del Facebook Pero pueden estar en TuneIn El destino del clan Pueden escucharnos a través de TuneIn O a través de Listen To My Radio O nos pueden ver a través de Gindo.com O a través de Ustream Entonces comentaba Regresamos a nuestra programación habitual Donde estamos dándole promoción A lo que es la escena local La escena local de aquí de Los Ángeles, California Para toda aquella gente que dice que no existe una escena Una buena escena No tenemos buenas bandas Aquí en el destino del clan Les demostramos completamente lo contrario Aquí pasamos música únicamente En su mayoría, en su gran mayoría Música local Y de muy buenas bandas De muy buena calidad Es cuestión de cada uno de ustedes para calificarlo Tenemos música buena, música regular Música mala, música super chingona Pero si tenemos Podemos juntar más de unas 30 bandas Yo creo Donde se arme un concierto Así donde no te aburras Y donde de verdad Todas esas bandas Te quedes con un buen sabor de boca Y digas Tengo ganas de otro buen concierto Así es que Ahorita acabamos de escuchar A Drexel Drexel Mars Ahorita estamos escuchando Eclipse Eclipse es una banda Es la banda oriunda De aquí de Los Ángeles, California Esta fue la banda Que trajo el rock urbano A este lado del charco Y estamos escuchando Esto que se llama Me tiras Me tiras hasta el fondo Esto es Eclipse Disfrútenlo No sé lo que es vivir Si no estás Junto a mí Me tiras hasta el fondo Siempre Te burlas de mi amor Como quieres Es la mejor Me tiras hasta el fondo Siempre Te burlas de mi amor 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 Me tiras hasta el fondo siempre Te burlas de mi amor ¿Cómo quieres? Me tiras hasta el fondo siempre Te burlas de mi amor Sin pensar, sentaste a mi corazón Ahora no, no sé lo que es vivir Si no estás junto a mí Me tiras hasta el fondo siempre Te burlas de mi amor ¿Cómo quieres? Me tiras hasta el fondo siempre Te burlas de mi amor Bueno, si seguimos aquí en el destino del clan El día jueves hicimos un programa especial Con la música setentera Música de los años setentas Música de la gente De verdad De los rockeros que nos indujeron A toda la banda que nos sentimos rockeros O que nos creemos que somos rockeros Esas bandas Gracias a esas bandas Es que al menos yo Yo soy rocker, ¿verdad? A mí me gusta el rock Me gusta el blues Me gusta el punk Me gusta el metal Y es precisamente gracias a todas esas bandas Que en algún momento Llevaron esa música a México A mi México querido Qué lástima que esté como esté, ¿verdad? Pero gracias a todas esas bandas Es que nosotros Habemos gente que nos gusta el rock Y a la gente que nos gusta la buena música Sabemos que existió un movimiento Un movimiento muy bueno Que fue por ahí de los años setentas Lástima que fue satanizado Entonces yo compartí ese video Dura dos horas y dieciocho minutos Así es que les recomiendo Que lo chequen Antes de que lo borren Porque da la casualidad Que mucha de esa música está protegida En esa época también La gente hacía sus cosas bien Y como debería de ser Toda la música la registraban Y debido a eso Pudiera ser que YouTube Vuelva a desarme O baje o bloquee Ese video El día de hoy Estoy grabando este Este video también Porque ya regresamos A nuestra programación habitual De todos los días De lunes a viernes Donde damos Donde apoyamos Y donde Compartimos La escena que tenemos Aquí en Los Ángeles, California Mucha gente piensa Que no tenemos una escena Porque son pocas Las bandas que conocen Son pocas Ven los flyers Y pues solamente Se dan cuenta Que existen Diez Doce bandas Por ahí Que son las que siempre Andan tocando Al pasar de los años Al pasar del tiempo Solamente Esas Esas pocas bandas Son las que andan Este Andan activas Pero No Esa es una falacia Ya que Eso no es El movimiento local Nada más Son parte de un movimiento Pero El movimiento Es muchísimo más grande De lo que se imaginan Yo Conozco Alrededor de unas 300 bandas Llámese Metal Llámese Rockabilly Psycho Trash Death Power Metal Punk Que más Ska 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 Cor Urbano Alrededor de unas 350 La gente no me va a creer Pero Existe una manera De comprobarlo Como Entren a Youtube Existe Un este Un canal Donde almaceno Todas mis Todas las cosas Importantes Que hacemos aquí En el destino del clan Y ese canal En Youtube Se llama también El destino del clan Así es que Les recomiendo Que lo Que vayan Que lleguen a ese A ese canal Y hay alrededor De 450 videos Yo creo que ahí Ahí debe de haber Como unas 250 Bandas distintas Así es que Yo se los recomiendo Que chequen Donde hay bandas Buenas Hay bandas Malas Hay bandas Regulares Hay bandas Super chingonas Y hay bandas Que de verdad No valen Pero es cuestión De cada uno De ustedes Que van a decidirlo Después de oírlas Y para que se den cuenta Que si tenemos Un buen movimiento Lástima Que no tenemos La manera de promoverlo Y eso es precisamente Lo que hace el destino del clan El destino del clan Trata de De promover Lo que es Todo este movimiento Todas estas canciones Que esas canciones Que alguien Un día Ya escribió No se queda en el olvido Y tratamos De ponerlas Como En estos programas Donde estamos Estoy yo dos horas Aquí transmitiendo en vivo De lunes a viernes O el día de mañana Por ejemplo Los martes Que viene Servia Production Que también trae Su propio material O La mejor manera Es Tenemos Dos estaciones de radio Que se escuchan Las 24 horas del día Donde las Las listas De canciones Se están rolando Se están rolando Continuamente Y ahí es donde Estamos pasando Todas esas canciones Que Que ustedes no conocen Así es que Si deciden Escuchar música Completamente desconocida Para sus oídos Caiganle Caiganle Al destino del clan Es el único sitio Que comparte Esta música Que no conoce Aquí tenemos Ocho calacas Y esto que se llama Mocha oreja 4 2 3 4 3 4 4 5 12 Soy destino, fuera de mi camino, costando camisas, robando destinos Tengo partes de tu cuerpo, las tengo en mi ropero Tengo partes de animales, muchas orejas, muchas dedos Me llego a los camines, oscuro y agujones Con mi navaja, te voy a cortar Y esta noche no me importa, y esta noche me da igual Y esta noche tengo ganas, tengo ganas de matar Y esta noche me da igual a los camines, oscuro y agujones Corriendo, estoy corriendo Vivo corriendo Sigo corriendo De la ley De la ley De la ley De la ley, de la ley, la ley, la ley, la ley Y esta noche me da igual a los camines, oscuro y agujones Y esta noche me da igual a los camines, oscuro y agujones Fuera de mi camino, costando cabezas, robando destinos Tengo partes de tu cuerpo, las tengo en mi ropero Tengo partes de animales, muchas orejas, muchas dedos No Bueno, eso se llamó Mucha orejas Estamos aquí en el destino del clan Saludando a toda la banda, gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos Y gracias por preferir Escuchar La música que no conocen La música completamente desconocida para sus oídos Ya que eso es Esto, el destino del clan Ahorita estaba yo enterándome Que mañana viene, no, parece que no No estoy seguro No está por ahí, Sergio Sergio, no andas en línea Bueno, si estás en línea, ni modo Si no estás, también, no hay pedo El día de mañana No se les olvide Va a estar aquí Seria Production Desde la A partir de las siete y media De la noche Por ahí Va a estar compartiendo Un programa más Con ustedes No se les olvide También ya tiene su canal En YouTube Así es que Visiten Seria Production En YouTube Con Sergio Y lo que es Este No me acuerdo Como le nombra Pero pues Caiganle Al YouTube Con el buen Seria Production En el YouTube El destino del clan También tenemos Un canal Pero ese lo tenemos Como almacenamiento Próximamente Lo voy a echar a andar Voy a ver la manera De echarlo a andar Para que se conecte Y podamos estar transmitiendo En vivo También a través de YouTube Así es que Saludos a toda la banda Hoy anda por aquí El Yogi Anda osmeando ¿Va a haber party Con el Chiqui Martin El 17? ¿Party el 17? Con el Chiqui Martin Ah En casa del Chiqui Martin El día 17 Va a haber party Va a ser todo gratis Pisto Entrada Y todo Que lleven lo que quieran Ay que lleven lo que quieran Ah que va a tocar Morgan ¿Quién es esa banda? La con No va a tocar Corrigiendo No creo Ya se están armando Tres bandas buenas Con los mismos músicos Y hay uno Hay el baterista Que está corriendo a todos No saludos a toda la banda Entonces ya Ya oyeron El día 17 En casa del Chiqui Martin Va a haber Una tocada Una tocada Para toda la banda pirata Y toda la banda Que conozcan al Chiqui Martin No se les olvide El día El día 17 Me imagino Que debe de ser De septiembre No puede ser De agosto O octubre Pudiera ser Pero Bueno Entonces Este Pues caiganle El 17 Toda la gente Que tenga chance De caerle A casa del Chiqui Martin Vamos a escuchar Una rolita De esta banda Que se llama Beast Esto que se llama Sunrise Scudride Seguimos aquí En el destino de Frank Subtitulado por Jnko 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 ¡Gracias por ver! 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 Sí, yo traí el teléfono jodilla, son de revesión y que lástima creo que es este, a ver déjenme ver vamos a calarle vamos a calarle a ver si de casualidad es este teléfono es una lástima que no nos podamos comunicar con la buena Leti a ver si no conoce mi número de teléfono pero pues de modo queríamos saludarla por medio de la radio ella ha sido una persona que ha estado con nosotros desde que desde que sacamos lo que fue el mini chopo sacamos un este, un tianguis cultural atrás del restaurante y ella de verdad nos apoyó en todo ellos venían, vendían y hacían todo un despapalle la verdad fue todo el tiempo que duramos ahí ellos estuvieron apoyándonos así es que yo quería echarle una llamada para para desearle que esté bien pero ni modo de todos modos de todo corazón ojalá y vea el video y este y Leti hasta donde estés estas aquí en Los Ángeles pero ojalá y todo te salga bien eso de los doctores no es algo muy muy deseable te digo porque yo lo estoy pasando todavía lo he pasado, lo pase y otra persona que también tenemos un poquito mala es a mi hermano, mi maestro, mi querido amigo Mario Arellano así es que hasta Guadalajara, Jalisco Mario, un abrazote la verdad de corazón que todo este que todo te salga bien que más quisiéramos poder estar ahí cerca a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de tu situación es de todos los hermanos músicos toda la gente que conoces tienes un corazón que la verdad este no te cabe en el corazón no te cabe en el cuerpo y yo creo que por esa razón cada quien sembramos lo que cosechamos o cosechamos lo que sembramos y a ti te ha tocado cosechar muy buenas amistades así es que de verdad yo sé que estás muy bien todo mundo está al pendiente de ti y desde por este lado te mando un abrazo y las mejores vibras para que todo salga bien ahorita que estás yendo al médico y que estás yendo al hospital que todo se componga a ti y a tu esposa un saludote y un abrazo así es que Mario Arellano hasta donde estés hasta Guadalajara, Jalisco saludos saludos de corazón bueno seguimos aquí desde Los Angeles California Les comentaba que este video Vamos a dejarlo grabado En vivo completamente Vamos a Subirlo al Youtube Y ahorita vamos a Conectarnos directamente al Facebook Para la gente que quiera entrar Un ratito vamos a estar aquí cotoveando Así es que Vamos al video Bueno seguimos aquí Desde Los Ángeles California En el destino del clan en vivo Completamente a todo Color Estamos aquí transmitiendo lo que es La música completamente desconocida Para tus oídos Así es que si quieres caerle estamos En tuning y estamos en Decent to my radio Aquí estamos Estoy acomodando esto Para que Ahora si Estamos escuchando al buen Drexel Mathers Un solista Que vino Hace poco Acaba de venir Hace como mes y medio Vino desde Chicago A traernos su Su material Fíjense Es algo chistoso Algo curioso Bandas que vienen Desde Desde lejos A traernos sus demos Vino por acá De visita a Los Ángeles El buen Drexel Mathers Y nos trajo su demo Que contiene 10 rolas Y nos De paso Otra banda Que es de Chicago Que hago la aclaración Ese nos los envió Por medio del buen Nacho La banda de Molca Nena nena Se unió Saludos a Cascara Ruda Como no Saludos a toda la banda Que nos está escuchando A través de TuneIn Y a través de Listen To My Radio Así es que para todas las bandas Que Que conozcan La gente que conozca bandas Y que me digan Oye Lalo ¿Por qué no has puesto De esta banda? Yo pongo Toda la música Que me llega Hasta de los que me caen mal No, no se crean A mí nadie me cae mal Para mí esto Es un placer Estar Estar cotorreando Esta música que yo tengo Data de hace Muchísimos años Alguien me daba un demo Y siempre lo guardé O algunas veces Lo copiaba a la computadora Y lo guardaba Y yo siempre dije Algún día los vamos a ocupar Algún día vamos a hacer uso de esto Y por eso es que nacieron Las listas De las 24 horas Por eso es que puse la música Por eso es que tengo Las dos estaciones de radio Donde estamos transmitiendo música Las 24 horas del día ¿Por qué? Porque tenemos mucha música Creo que son alrededor De mil canciones Las que tenemos Entonces creo que lo justo es Darles vuelta Para que la gente Las conozca Y esa gente Porque hay mucha gente De esa Saludos, saludos Al buen Cáscara Ruda De ser el Poris Que anda por ahí Benjamín Rodríguez Un saludo Un saludo Para la banda Iguana Blues Van desear Washington Y para el gallo Blues Que viva el rock and roll Claro que sí Saludos al buen Benjamín Rodríguez Y a toda la banda Iguana Blues De Seattle Washington Recuerden Ya existía otra banda El día jueves Estuvimos transmitiendo Y precisamente Pusimos dos rolas De la banda Iguana Una banda De la época De la época De los setentas Pero que bueno Y si son Blueseros Ojalá y sea uno De los miembros Aquí está otra Miembra de ellos Creo que sí Creo que Marta Boles Fue miembra Original De ese De ese Si no fue De las Si no fue original Fue de las primeras Creo que ella está En el disco Que grabó Iguana Así es que Saludos a toda la banda Saludos a toda la gente Vamos a subirlo Un poquito Para que los de Facebook Estén escuchando También la música Ojalá y los de Facebook Y los de Tuning Nos estén Escuchando bien Los de Ustream Ojalá y no se Retaque mucho El sonido Por allá Recuerden Si quieren Escucharnos De la mejor Manera Tenemos dos Estaciones de radio Una a través Ay Te estoy llamando Leti Leti Te estábamos Te estoy llamando Desde aquí Desde el destino Del clan Porque queríamos Saludarte Desearte Que estés muy bien Ahorita en tu recuperación Parece que estás en el hospital O ya saliste Ojalá Ojalá Y todo esté saliendo bien Un saludote Y un abrazo Leti Un besote Cuídate mucho Y a ver que día nos vemos Un saludo para Víctor Apolónio ¿Qué onda gordito? Y ahora sí Ya sé quién eres Ay Dice saludos al Chore Que anda chambeando Como macuaro Claro que sí Un saludo a todos los albañiles A todos los albañiles Que ganan dólares Y que ya no quieren hablar español Saludos Saludos Salúdame mucho al Chore Dile que A ver que día Nos reunimos Para chingarnos una chela Ah no Ellos toman pulque Verdad Ellos toman pulque No pero eso sí Esto va a quedar grabado Nena nena Saludos Lalo Y ya que ando Leti por aquí Saludos mamita Ay mira Acabamos de salir Yo creo que yo entiendo Un poco más a Leti Por lo que acá Lo que está pasando No sé cómo Cómo se hace enfermedad Pero por lo que yo acabo de pasar Así es que Un abrazote Leti Y que todo Vas a ver Todo va a salir bien No creo que esté Alguien peor De lo que yo estuve Eh Yo les comento A mí no me cambiaron Una Una vena del corazón Me cambiaron las tres ¿Por qué? Porque no tenía un tapón Tenía yo ocho tapones Eh La 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 ciencia ahorita está muy Este Eh Muy buena Está muy bien Simple y sencillamente Prepárate Yo creo que todo está en la mente Y en la En los deseos que tú tengas A mí desde el principio Me querían este Dejar hospitalizado Porque yo cuando llegué Llegué con Con más de 500 De azúcar Yo llegué con La presión muy baja Eh Todo el mundo estaba esperando A ver a qué horas me caía Y Gracias a Dios Mírenme Todavía sigo Eh Gracias a Algo muy poderoso Que es lo que nos mantiene Así es que Lo único que te Te digo Cuídate Tú sabes Lo que tienes que hacer Y creo que el cuerpo Nadie conoce Mejor al cuerpo De uno que uno mismo Eh Así Eso fue lo que me recomendaron Los doctores Y qué bueno que Que te estés tratando Eso fue otra de las cosas Que aprendí Creo que Lo difícil No es lo que tengas Lo Lo chingón Es que te diste cuenta Que tienes algo Y que Estás todavía A muy buen tiempo De De que todo eso Se aliviane Así es que Échale todas las ganas Del mundo Y vas a ver Cómo todo va a salir bien Eh Hay gente que Que no se da cuenta O no quiere aceptar Que Que algo está pasándole Y a esa gente A la que A la que le va mal Pero qué bueno Que te diste cuenta Así es que Un saludote Un saludote Mi querida Lety Lety Fíjense Ahorita precisamente Todo esto está grabado Todo esto se va a quedar grabado Y se van a dar cuenta Tratamos de hablarle a Lety Y mira por arte Por arte de magia Por algo Algo Estábamos conectados Y siempre les estaba comentando Que Que Con esta señora Estamos muy conectados Desde la época De De este De la gran miseria No de Aparte de eso Desde que pusimos El El tianguis cultural Ella fue una De Uno de los mejores apoyos Que tuvimos en esa época Lástima que la demás Gente no apoya Hemos hecho muchos movimientos Hemos hecho muchísimas cosas Por tratar de que De que la escena se levante Pero por desgracia La gente no No se une Ojalá Ojalá y algún día Ya llegará el día En que todo Todo va a salir bien Así es que Lety Estamos contigo De una o de otra manera Conectados estamos Y Vas a ver que todo va a salir bien Vamos a poner una rolita Una rolita Este fue Molca Vamos a ver A quien A quien ponemos Vamos a poner a Chincha Berinches Esto que se llama Murciélaga Saludos a toda la banda Que está en Facebook Conectándose Saludos a todos ustedes También Y gracias por Por los besotes Y por los saludos Gracias Lety Ahí no puedo Chatear Pero estoy aquí Moviéndole Así es que De todas maneras Saludos a todos ustedes Ahorita nos vamos a desconectar Pero si quieren conectarse A Fernando Que tranza Mi querido amigo Fernando Casanova SP Un abrazo Un abrazo hermano Cuídate mucho Dice Lety Mil gracias Mulano Y si ya tenemos Unos cuantos recuerdos Mike López Otra vez Mi querido hermano Mike López El otro día Lo comenté Y ahora lo vuelvo A comentar Y con gusto Mike López Es un amigo Que me conoció Y lo conocí Desde que éramos jóvenes Él me conoció Casi de recién Que yo llegué Aquí a Los Ángeles California Hemos visto Nuestras transiciones Como han ido cambiando Nos conocemos Yo creo que Nos conocemos También Como ni Nuestras señoras Nuestras Nuestras esposas Fuimos Así En esa época Fuimos Unos camaradas Que la verdad No nos despegábamos Lástima Que de repente Escogemos Otros rumbos Pero gracias Al Facebook Nos volvemos A unir Y nos volvemos A encontrar Y yo creo Que el amor Que nos tenemos Como camaradas Como amigos Como hermanos No se nos quita Gianni Solano Un saludote Dice Saludos Milalo Te mando Un abrazo Igualmente Mi fe Fernando Casanuba A ver que día Le caes para acá Quiero platicar Contigo Queremos Contorear Verdad que si Mike López Todo esto se va a quedar Grabado Esa es la magia Que tiene esta madre Hay cosas Yo siempre he dicho No puedes No puedes No puedes Aparentar Ser alguien Que no eres Porque Va a llegar Un día Que por Azares del destino Te encuentres Con alguien Que Conociste Y que de verdad Sepa Quien eres Y que feo Que feo es Que ya cuando Tus hijos Estén grandes Cuando Cuando tengas Otra familia Que llegue A ese alguien Y te diga Oye Te acuerdas Como te vestías O te acuerdas Como te peinabas O te acuerdas Como te pintabas Las uñas Y uno por acá Queriendo Educar a los hijos Así de la mejor manera Gracias a Dios O gracias a alguien Yo siempre he sido Como he sido Mike Goes Hemos sido De la misma manera Y Y el día que nos veamos Nos vamos a ver Con mucho gusto Porque tiene tiempo Que no lo veo Tiene mucho tiempo Que no lo veo Y tengo muchas ganas De verlo Ojalá y en estos días Nos podamos ver Mike Mi queridos Fantasma Y quieren que les diga Una cosa Él es todo Un gabacho Aunque no lo crean Es todo Un ario Y se junta Con pura raza Y habla el español Mejor que muchos De nosotros Lo Hago el comentario No por menospreciar A nadie Ni por nada Simple y sencillamente Porque A veces Uno encuentra amigos Donde Menos los busca Y él es uno De mis amigos Que De hace muchos años Muchos Muchos años Él Y Lástima que no está Mi querido amigo El El buen Jano El papá Y está en Tijuana Vamos a poner Una rolita Más light Esto que se llama Sangre de inocente Con ángeles caídos Exacto Algo 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 curioso Tienes toda la razón Leti Este muchacho Mike López Él Lo ven Tiene ojos azules Rubio Él se rapa Es blanco Blanco Porque es Es ario Su mamá Es gabacha Completamente Sus hermanos Todos Todos Pero él Llega y te Que onda cabrón Como estas Y no le encuentras Nada Él se creó Entre pura raza Y Es algo Es algo muy suave Que dices Como es posible Que hay gente Que Que no le tocaría Por ejemplo En este caso Él Nada se le vería mal Que hablara puro inglés Tiene su pelo rubio Tiene sus ojos azules Es gabacho Y Pero da la casualidad Que habla Perfecto español Y nuestra raza Que tenemos El nopal aquí Y que ya queremos Ya no queremos Hablar español ¿Por qué? Y lo peor Que queremos Que nuestros hijos Tampoco hablen español Dices Hijo de su puta madre ¿Cómo es posible? Y da la casualidad Que estás como Solo como el perro Aquí en Estados Unidos Estás solo como yo Y Yo tengo una mamá Que es bien dura Esa Si mi hija Llega y le dice Hey what's up abuelita What's up Chinga tu madre chamaca No me hables Pero Es algo curioso Y Tienes toda la razón Leti Por desgracia Así hay mucha gente Y todos los conocemos Pero pues ni pedo Escuchemos esta rolita Sangre de Inocente Ángeles Caídos En el destino del clan Saludos a toda la banda Sangre de Inocentes Será derramada Una guerra comienza Al sonar de metralla Canto de Inocentes Que a nadie interesa Soldados que matan Sin tener clemencia Son soldados engañados Por su gente Creen luchar por la verdad Dos naciones que se enfrentan Y ninguna vencerá Son soldados engañados Por su gente Creen luchar por la verdad Dos naciones que se enfrentan Tame la muerte Y ninguna vencerá Y ninguna vencerá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los naciones que se enfrentan a la muerte y ninguna vencerá. Son soldados engañados por su gente, creen luchar por la verdad. Los naciones que se enfrentan a la muerte y ninguna vencerá. Son prende inocente. Son prende en la muerte y ninguna vencerá. Son prende en la muerte y ninguna vencerá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Seguiría un poco de agua ¡Suscríbete! Te logro al podcast vamos a ver a quién más ponemos esto se va a quedar así como parado para que lo disfruten con más con más tranquilidad vamos a ver vamos a ver ya pusimos mucho de sky ya pusimos mucho hay muchas canciones que están buenísimas el problema es que luego no tengo vamos con esta banda de de san jose mentes ajenas se llama sin miedo agarro lápiz y papel llevado por mi estado mental no soy poeta y apenas aprendo a tocar pero hay algo que transforma el interior no sé cómo explicarlo porque no hay adjetivo que te describa lo que te quiero decir mentes ajenas invaden tus pensamientos mentes ajenas tanteón el dolor destrozados ya nuestros sentimientos nos vino a salvar el rock and roll no sé cómo explicarlo porque no hay adjetivo que te describa lo que te quiero decir mentes ajenas invaden tus pensamientos mentes ajenas nace del dolor destrozados ya nuestros sentimientos no sé nos vino a salvar el rock and roll no sé cómoidades ajenas mentes ajenas transforma mi voz destrozado ya nuestro seguimiento nos pido a salvar el rock and roll bueno vamos a poner algo más rapidito para que se queden todas estas rolas grabadas no me gustaría dejar a alguien fuera pero más adelante vamos a grabar otro esperemos que nos vayan diciendo quien falta esto es corrigiendo o desgarrando el corazón déjame sentir tu piel que se abrace a mi ser déjame tener otra vez tu esencia de mujer quiero que esta noche se funda en nuestros cuerpos otra vez con gran sentimiento que está ahí en la habitación con dulces gemidos de tu boca juntándolos se oye el rechimido pues la cama tiene voz y un gran palpiteo desgarrando este corazón que está ahí en la habitación o desgarrando este corazón No, no, no Déjame sentir otra vez tu aliento en mi piel Quiero beber de tu miel, es en el tarder placer Quiero respirar tu perfume, de tu pelo y de tu piel Con gran sentimiento que estalla en la habitación Con dulces quemidos de tu boca ocultándolos Si hoy el rechimido pues la cama tiene voz Y un gran palpiteo desgarrando este corazón Oh, desgarrando este corazón Oh, desgarrando este corazón Oh, desgarrando este corazón Bueno, eso fue Corrigiendo Déjenme ver a quien nos vamos ahora A quien vamos a poner el ahorita Porque Vamos a la otra lista Vamos a ver a quien ponemos A quien ponemos We got the power Vamos a poner algo de JC Blues Era el que andaba buscando y no encontraba una canción de JC Blues Pobre en la calle sin unquito Niño con machazo son los ricos Esa linda morra ni me pela Porque este vato tiene feria La felicidad no se cobra Menos el amor no seas tonta Un amor humilde no se encuentra En los lugares de venta Cuando tengas todo Algo te va a faltar Cuando crees a verlo Todo te va a ir mal Todo lo que haces Un día lo inventarás Y si lo pierdes todo Dime si llorarás ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Todos en el barrio te conocen, es más, la calle te ha adoptado Ahora dicen que no haces qué hacer, que no le haces caso a tu madre Ahora los frijoles te dan asco, ya no comes huevos con nopales Estás bien flaca en lo raro, lo nuestro te nutría y no es caro Cuando tengas todo, algo te va a faltar Cuando crees saberlo, todo te va a ir mal Todo lo que haces, un día lo enfrentarás Y si lo pierdes todo, dime si llorarás Y si lo pierdes todo, dime si llorarás Bueno, seguimos aquí desde Los Ángeles, California, saludando a toda la banda Vamos a poner una super rolonona, esto que se llama Iguana Tenemos a Cita y sus muñecas rotas aquí en el destino del clan Mucha gente se preguntará, ¿por qué la pongo si ella no es de la escena local? ¡Claro que sí! Ella, yo creo que nació, es toda una diva, es toda una mujer, una señorona Dentro de la música, pero da la casualidad que también está aquí en Los Ángeles Y pasa a formar parte de lo que es la escena local María Juana, la bella Iguana, Iguanahuana Hora muy cercana, un domingo de mañana en la terraza de mi casa Sus colores se encendían con riqueza y armonía Por el cuerpo que tenía, María Juana, la bella Iguana, Iguanahuana Mientras con ella platicaba y se reía de la vida Yo la reía, también reía con marihuana María Juana, 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 una bella Juana, Juana Me contaba que en la vida todo tiene una salida Por la muerte era mentira, me lo decía Juana, Juana, mientras buscáis en la vida no te pierdas con la grilla No importa lo que diga, es pura envidia Juana, Juana Me decía de salida, no te olvides de tu amiga La bella Juana, María Juana, 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 Juana Marihuana, Juana, Juana, una bella Juana, Juana No 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 Eso fue Cita y sus muñecas rotas Estamos llegando al final de nuestro programa el día de hoy Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que nos estás Estás compartiendo con nosotros lo que es La música completamente desconocida para tus oídos Música que no conocemos Vamos a hacer una excepción y vamos a poner Vamos a poner algo de lo más nuevo De la gran miseria, esto que se llama Pedro el Granadero Escuchen esta rolita Cada mañana muy temprano Pedro se tiene que ir a trabajar Y ese trabajo es muy arriesgado Tanto que él se tiene que presionar Pedro el trabajo es un granadero Y antes fue un policía municipal Sus superiores ya le ordenaron Y a una marca de desalojado Y ahora él ya no sabe ni qué hacer Pues en mi sal makan 다 ¿hhhh? Señor? Él misma somos un hombre Sus amigos, la familia a mí No 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 ¿Qué va a suceder? 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 Bueno, eso fue algo de la GM, eso que se llamó Pedro el Granadero, el día de ayer me hicieron un comentario que si era la segunda parte de la banda durmiente. Nadie se había dado cuenta de eso y la verdad no es la segunda parte pero es algo parecido a una segunda parte. ¿Por qué? No hay otras opciones, así es que pues ni modo, no queda de otra. Voy a buscar otra rolita de la GM. Yo la había visto por aquí, por aquí y aquí está. Y eso es para todos los que les guste, todos los que aman el fútbol. ¡Vamos! 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 Así es que por el día de hoy llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se los agradecemos. Gracias a toda la banda que se conectó por medio del Facebook. Saludos a la banda que nos escucha a través de TuneIn, a través del ICTUMA Radio, a través de Jimdo.com y la gente que nos mira a través de Ustream y de Jimdo.com. Saludos. Saludos. No se les olvide, a partir de ahorita siguen las listas de las 24 horas continuas de música del Destino del Clan. Saludos. Nos vemos el día de mañana con Serbia Production. No se les olvide que pasen muy buena noche y feliz lunes, principio de semana. Semena, semana. Que tengan una semana muy chingona. Luego nos vemos, nos vemos mañanita. Que pasen muy buena noche y que descansen.